Te tengo una propuesta para reflexionar, una frase. La vejez es tiempo de celebración. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos vivos, estamos vivas. Muchas de las personas que nos acompañaron en el camino de la vida ya no están. Haz un poquito de memoria y algunas ni siquiera llegaron a la edad madura. En cambio nosotros, nosotras, seguimos aquí, vivos. Las mujeres, por ejemplo, estamos viviendo más que las mujeres del siglo pasado. En promedio llegamos ya a los 80 años. Vivimos más que los hombres. Ellos andan más o menos entre 73, 75. Y para lograrlo, seguramente hemos vencido a la enfermedad, hemos superado el abandono, el divorcio, la muerte de los seres queridos. Hemos presenciado quizá algunos fenómenos de la naturaleza, como los terremotos, explosiones de volcanes, eventos políticos, que hicieron renacer a nuestros países. Y aquí estamos, celebrando la vida. Envejecer, contrario a lo que muchas personas llegan a creer, a convencerse incluso, no es un fracaso. Es un triunfo y una oportunidad. Es un triunfo, míralo, de la ciencia, de la mejor alimentación para algunos sectores. Es un triunfo de la planificación familiar, de las vacunas, del autocuidado. Y es una oportunidad para seguir creciendo y para, en una de esas, dejar este mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Existen muchas creencias limitantes que nos obligan a mirarnos en la vejez como seres disminuidos y dependientes. Algunos nos acusan de no ser productivos, pero dentro o fuera de casa no hemos dejado de trabajar. Otros nos acusan de ser una carga, pero se les olvida reconocer lo que hoy hacemos o se niegan a ver a un sistema que niega el trabajo a estas personas, a nosotras, precisamente por razones de edad. Si tú te lo propones, puedes seguir aprendiendo, estudiando, podemos ser útiles a nuestra comunidad, podemos seguir generando ideas, si queremos, podemos trabajar con nuestra autoestima y todo esto, ¿para qué? Bueno, pues para tener calidad de vida y celebrar que en esta etapa podemos tener encuentros frecuentes con el bienestar y con el placer. No se te olvide, puedes inscribirte a nuestro canal Vejez Creativa. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!